Muy buenos días con los estudiantes del quinto grado de primaria. Reciben los saludos muy cordiales del Colegio Basili. Vamos a cerrar nuestro curso de Historia con el tema Guerra contra España. Nuestra frase la traemos del gran Diego Torres, un extracto de su música. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera. La idea es, muchas veces tenemos miedo a hacer algo. Además está el tema en la mentalidad del no. Entonces es importante que te quites esos miedos y empieces a hacer, a desarrollar. La guerra contra España consistió en un conjunto de batallas contra España para mantener nuestra soberanía. Hay que recordar que una vez dada ya la situación de las riquezas guaneras, alitreras, y los ingleses beneficiándose de España, va a querer de nuevo, querer invadir, querer tomar. Para ello ya nuestra patria estaba más consolidada y va a hacerle frente a la nueva conquista o la nueva invasión de recuperar sus colonias por parte de España. La guerra se va a iniciar en 1866 y se van a unir los países de Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, contra los españoles. Se le llamó la Cuádruple Alianza. Causas de la guerra. La guerra, la intención de restaurar la antigua monarquía aquí en Perú, lo que yo quería recobrar sus colonias. Había un pretexto por el interés por cobrar la deuda por la independencia, que se había acordado en la capitulación de Yacucho, que se le iba a reconocer una economía a los españoles, a los que se quedan acá se le iba a dar tierras y altos rangos a nivel de los militares. Entonces, esto fue la, como que digamos, la causa, ¿no? Pero en el fondo, la causa primordial, porque este es un pretexto de la causa de la que buscábamos tener, pues, el control de las riquezas de nuestro territorio. En 1862 salió de Cádiz una división naval que tenía la misión de realizar estudios zoológicos, botánicos, antropólogos y etnográficos, ¿no? La idea era la investigación de estos recursos nuevos, ¿no? Que estaban, era un boom en este tiempo, ¿ya? Por lo que el 4 de agosto de 1800 se incendió un altercado entre el dueño español y los trabajadores de la hacienda de Talambol, del cual salió un español muerto, ¿no? Entonces, este hecho en esta hacienda hizo que los españoles decaguen la guerra, porque, digamos, planteaban de que el pueblo peruano daba un maltrato cruel a los españoles que estaban aquí, ¿no? Entonces, este incidente hizo que explote la guerra y, este, empezó, pues, estos sucesos, ¿no? España envía a Perú a un comisario, a Eusebio Selesa, que el Perú no lo recibe, ¿no? Por lo que la flota española toma las islas de Chincha, ¿no? Esta zona donde, pues, este, tenía, pues, la gran importancia del guano. Se firma el Tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Y, finalmente, pues, este, Mariano Ignacio Prado declara la guerra a España el 12 de enero de 1866, ¿no? Hay que recordar que este Tratado Vivanco-Pareja fue un escándalo y que Mariano Ignacio Prado, pues, básicamente no lo respeta, ¿no? Se genera el combate de Actao, la escuadra de la peruana tiene derrota a España, ¿ya? Luego hay una lucha de la flota española que va a destruir Valparaíso en Chile y se da, pues, el combate del Callao, el combate del 2 de mayo, donde, pues, la flota española es derrotada y acá tenemos la participación del gran José Galve, ¿no? La flota española se retira tras la firma del Tratado de París, donde se reconoce la independencia total del Perú, ¿no? Y ya no, pues, este, más intromisión de España, ¿no? Esto lo vamos a ver con el libro en la tesoría del día de hoy. Gracias.